Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Con el amor no se juega Esa es la verdad A veces he querido y ahora me toca llorar A veces he querido y ahora me toca llorar Java Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No quiere corazón mala mujer Mala mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!